Choladas, ¿cómo están? Pues ya estamos en el ciclo 14 del 2021 y en este ciclo Natura nos da la oportunidad de poder tener una piel más firme y suave. Y este es el unboxing del ciclo 14. Siente tu piel y vive tu piel con todo día. Cereza y Avellana está de regreso, una de las consentidas de todo día. Y en esta ocasión vamos a ver cómo vas a poder llevar tu rutina de cuidado del cuerpo. Primer paso, tú vas a dar limpieza ya sea con los jabones de barra o bien con el jabón en gel. Otra forma en la que tú das tu cuidado es a través de tu desodorante corporal. Y en este caso recuerda que este logo que tú ves aquí indica que te ayuda a evitar las manchas tanto en la ropa clara como en la ropa oscura. Vas a tener protección hasta por 24 horas. Siguiente paso es nuestra hidratación que es muy importante. Tú puedes tenerla ya sea en la presentación de 400 mililitros de todo día cereza y avellana o bien la presentación de 200 mililitros que hasta me encanta porque se me hace muy práctica si es que viajas. Siguiente paso es la perfumación y vas a tenerla con tu body splash, misma fragancia cereza y avellana y con las cremas que son tanto la de manos como la de pies. Esto es lo que hace la diferencia entre la de manos que es la que tiene el diseño aquí y la de pies no tiene nada más que solamente los tonos que distinguen a todo día. Con eso tú vas a poder dar una perfumación más prolongada si utilizas todos los pasos a seguir de tu rutina de cuidado para el cuerpo. Y además vamos a ver los kits que vienen en revista con una promoción increíble que no te vas a querer perder. Primero tenemos un 35% de descuento que no está bueno, sino está buenísimo. En este kit que tú puedes elegir que tiene la crema hidratante corporal de 400, tu body splash, tus jabones en barra y la crema de manos. El siguiente kit que tú puedes aprovechar es tus dos cremitas, la de manos, la de pies y tu crema hidratante corporal con un 30% de descuento. El siguiente kit que tú vas a tener opción a escoger va a ser este que es el de limpieza y tienes el jabón en barra y el jabón en gel. Además, cualquiera de estos productos en individual, tú vas a poder adquirirlos tan solo con un 20% de descuento. Y tú vas a poder elegir en revista el que sea de tu preferencia. Experimente tus sentimientos y explora tus emociones con el nuevo Homen Emoción E. Este nuevo amaderado floral, que es este totalmente nuevo en el portafolio de Natura, que es parecido a la presentación de nuestro Homen Corallo, pero con esa elegancia que los distingue. Su cajita, por demás, que viene para súper protegerlo, tú vas a poder tener aquí mismo la tapita y el atomizador. Una fragancia amaderada floral que yo sé que van a disfrutar. Ahora vamos a ver en el camino olfativo en qué nivel se encuentra de la familia de los Homen. Vamos a iniciar de los más leves a los más intensos. Y tenemos primero nuestro Homen clásico, que es un amaderado con sándalo. Después tenemos nuestro Homen Verum y tenemos también nuestro Homen Essence, que es un amaderado intenso con cedro. El siguiente que es nuestro Homen Potence, amaderado intenso también con sándalo. Y vamos intensificando aquí. Sigue nuestro recién lanzamiento Homen Dome. Un amaderado moderado intenso con pri prioka. Aquí se coloca en esa intensidad casi a lo más intenso. Nuestro lanzamiento, miren qué hermoso diseñito este, me encanta la elegancia y distinción que tiene estos envases. Y es nuestro lanzamiento del Homen Emoción E. Tú vas a poder tener aquí una fragancia amaderada intensa con sándalo. Recuerda que es el primero en ser un amaderado floral en la línea de caballeros. Siguiente que es nuestro Homen Corallo, un intenso de especies, Copaybay Kumaru, que es el más intenso de los intensos. Y ambos con su diseño y elegancia que los caracteriza con esta presentación. Recuerda lo más importante de esto, alcohol orgánico en todas nuestras fragancias y vidrio reciclado en sus envases. Y en este ciclo tenemos el especial Ellos, las fragancias que vas a descubrir que son sus favoritas. Primero tenemos nuestro lanzamiento Homen Emoción E. Tenemos la crema de rasurar y el post barba en un 20% de descuento en individual. Ya sea que compres nada más la crema de rasurar o bien el bálsamo post barba con un 20% de descuento. Nuestro lanzamiento de esta fragancia tan elegante del Homen Emoción E con un 30% en individual. Ahora, si tú compras el kit completo, te sale con un 40% de descuento este kit de la misma fragancia. Siguientes fragancias que tenemos es nuestro Urbano Recrea, nuestro Kayak Aventura y nuestro Humora Doys. Estos con un 20% de descuento en individual y este que viene en kit con un desodorante corporal que no tuvimos aquí al alcance, pero el kit te va a salir con un 30% de descuento. Así es como luce el kit completo con un 30% de descuento. Vas a tener el desodorante corporal y también nuestra biografía asignatura. Otra de las promociones que están increíbles para ellos, en este especial, tenemos un 20% de descuento en la línea de Homen de Cuidado para ellos. Desde el gel de limpieza, la hidratación y la limpieza del cuerpo. Natura Una, la mejor expresión de tu belleza, tiene para nosotras, y digo nosotras y nosotros, porque yo sé que también hay chicos que utilizan los esmaltes para uñas. Y en esta ocasión tenemos el lanzamiento de estas bellezas, esmaltes 3D gel de larga duración, brillo y extraordinario cuidado. Es una belleza que une. Y muchas veces podemos decir, ¿qué puede hacer una marca de belleza por nosotros? En este caso, crear productos que realzan lo más bonito que tenemos y también innovar. Más adelante te voy a mostrar, ya sea por historias en Instagram o TikTok, cómo vas a poder utilizarlos, utilizarlos, porque no tuvimos acceso al tercer paso que es el finalizador. Entonces, en esta ocasión te voy a decir aquí qué puedes hacer para cuando ya tú lo puedas adquirir, mientras que nosotros hacemos un contenido que tengamos ya el producto. Primer paso, y me encanta cómo es Natura, porque miren, aquí dice ya paso 1. Entonces, es lo primero que tú tienes que hacer. Vas a preparar tu uña para poder aplicar la siguiente, que es la base primer 3D gel, y siguiente, pues tú vas a elegir el tono de tu preferencia. El tercer paso, pues es el finalizador, con una capa del 3D gel para mayor duración y brillo, que es el que no tuvimos y por eso no te podemos decir si funciona, no funciona, o cómo funciona, o cómo queda. Aprovechando, estate pendiente de nuestras redes, síguenos si es que no le has dado seguir, darle like a la página o seguirme en Instagram, Facebook y aquí en YouTube, para que puedas estar al tanto del contenido que nosotros compartimos. Con Ecos somos una misma naturaleza. Regenera tu piel con Acai. Sí, está de regreso y vamos a ver que vienen con un 25% en individual todos los productos que hoy día están en portafolio. Vamos a ver los pasos a seguir de cómo puedes incluir en tu rutina de belleza para que puedas regenerar tu piel. Tenemos que primero es la limpieza, como en toda rutina, obviamente con sus jaboncitos en barra. Me encanta, recuerda, puro vegetal y de la Amazonia Vip. Jabones Natura, un exfoliante y el cremoso son de los que vienen también disponibles. Hidratación con nuestra crema hidratante o nuestra pulpa hidratante corporal, que ahora sí se llama. Recuerda que ahora es pulpa hidratante corporal. Y nuestra perfumación en acaí. En limpieza nos estaría haciendo falta el jabón exfoliante líquido y nuestro aceite trifásico de acaí. Qué bueno, con este también vas a dar mayor hidratación a tu piel y va a ayudar a que puedas regenerarla con este activo de acaí. Por último, sería nuestro hidratante de manos, que es nuestra pulpa hidratante. Y todos ellos con un 25% de descuento en individual. Así que si tú eres amante de acaí, ¿qué esperas? Es tu oportunidad para que puedas surtirte de todos estos productos y ayudes a revitalizar tu piel. Algunos productos son inolvidables y otros son transformadores. Cada que tú compras un producto de Creer para Ver, ayudas a transformar vidas. Y en esta ocasión tenemos nuestro lanzamiento estrella o relanzamiento, como tú lo quieras ver, que es del cepillo de dientes de bambú. Trae ahora el diseño que distingue los diseños de Creer para Ver. Recuerda que tú eliges un producto de Creer para Ver para poder regalar emociones a esa persona especial. Recuerda, cada que tú compras un producto de Creer para Ver, ayudas a construir y a mejorar vidas. Continuamos con nuestra campaña de otoño, vivir es valorar. Recuerda que es ciclos 13, 14 y 15. Y en este ciclo 14 tú vas a estar recibiendo tu crossbody, que puedes hacerla también cosmetiquera al desprender de aquí la correa. Y en el ciclo 15 vas a estar recibiendo esta hermosa maleta. Así que no dejes de ingresar tu pedido ciclos 13, 14 y 15 para que puedas ganarlas. Muy bien, chuladas, pues prácticamente todas las promociones y lanzamientos que Natura tiene en este ciclo 14 para nosotros. Ponme aquí en los comentarios qué te pareció los lanzamientos, las promociones y cuál es tu producto favorito del ciclo 14. Y también los productos que te gustaría que despeluquemos, que exploremos a más detalle. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, dale like a las páginas si no es que las has dado. Lidia Goyas tanto en Instagram, Facebook y YouTube. Para que puedas ver nuestros en vivos Instagram lunes 9 de la noche, YouTube y Facebook simultáneamente los jueves a las 9. Y si tú quieres ser parte de esta gran familia Natura, envíame un mensaje y nosotros te damos ese seguimiento para que tú puedas estar en Natura. Mi nombre es Lidia Goyas de Red Terranova y nos vemos en el siguiente video. Chao. Lidia Goyas de Red Terranova y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.